Durante el fin de semana las diferentes autoridades del distrito de Barranca Bermeja se reunieron para adelantar un consejo de seguridad donde se determinaron nuevas acciones para reforzar las medidas de prevención contra el COVID-19. Este encuentro contó con la presencia del Ejército, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Alcaldía en cabeza del alcalde de la ciudad, entre otras entidades. Es allí donde se establecen los siguientes puntos que son de interés para toda la comunidad. El primero, la Fiscalía General de la Nación llevará a cabo la judicialización de las personas que se encuentren infringiendo el decreto 457 y los decretos distritales emitidos por el señor alcalde. Una de esas medidas tiene que ver con la actuación de la Fiscalía de Barranca Bermeja que inicia la judicialización de infractores a medidas de aislamiento obligatorio y preventivo. También el Consejo de Seguridad decidió aumentar el pie de fuerza para apoyar los operativos de control terrestre en los ingresos a la ciudad. Se aumenta el pie de fuerza para el control de los ingresos del territorio de nuestro distrito para evitar que lleguen personas foráneas a nuestro territorio. Se autoriza el cierre de la vía Campo 23 en el corregimiento del centro para impedir también de igual forma el acceso de personas foráneas a nuestro territorio. Asimismo, no podrán ingresar a nuestro territorio personas distintas a las excepciones que establece el decreto 457 para libre tránsito dentro del territorio, previa aprobación y verificación ante la Secretaría del Gobierno. Es este momento para reiterarles la invitación. Vamos a darle estricto cumplimiento a lo normado. Debemos proteger la salud de nuestras familias, de nuestros amigos, nuestra propia salud. Y finalmente se ha establecido de manera obligatoria el aislamiento por 14 días para todo ciudadano que ingrese al distrito y que no se encuentre dentro de las excepciones del decreto presidencial.